Estamos con Hugo González, Secretario General de SUTEBA y CTA. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Bueno, gracias. Bien. Bueno, un gusto que estés con nosotros. Vamos a tratar el tema, bueno, que viene los docentes, ¿no? Hace tiempo con este problema de que no se vuelve a abrir paritarias y necesitan un aumento. Mañana se va de nuevo al paro, ¿no? Sí. Una vez más, tenemos que recurrir a las medidas de fuerza. En este caso es una medida nacional. Vamos a estar parando toda la docencia del país. Un paro de 24 horas con movilización que vamos a hacer al Ministerio de Trabajo, perdón, al Ministerio de Educación, en el día de mañana en Buenos Aires, porque lamentablemente no estamos teniendo las respuestas que necesitamos hoy en educación. Sí. Que van desde lo salarial hasta el presupuesto, hasta el cumplimiento de acuerdos paritarios que se habían firmado a principio de año por parte del Gobierno Nacional y Provincial, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, que es lo que nos toca a nosotros como docentes guanarenses. Sí. Y lamentablemente no cumplen. No cumplieron con el Programa Nacional de Formación Permanente, que está suspendido. No cumplen con el presupuesto destinado a infraestructura que la provincia tiene que poner para el mantenimiento y refacción de escuelas, para la creación de esa aula. Una serie de puntos que ellos mismos se habían comprometido a principio de año en el primer acuerdo paritario, que lo pudimos cerrar porque realmente tuvimos el diálogo y las acciones necesarias, pero no están cumpliendo. Hay un incumplimiento y esto nos parece una tomada de pelo, no solamente al trabajador, sino a toda la comunidad educativa. Hugo, en esa primera instancia, que no fueron al paro y comenzaron las clases, después de muchos años de no comenzar, el día que corresponde, se firmó con el supuesto de que se volvía a abrir las paritarias. Sí, había una cláusula gatillo, que le llamamos en términos técnicos, pero esta cláusula lo que hacía era que nos teníamos que juntar a mitad de año a evaluar la marcha de la economía y ver cómo habíamos quedado con el aumento salarial, o sea, con lo que habíamos logrado a principios y habíamos tenido un desfasaje. Bueno, todo hoy trabajador asalariado sabe que cualquier acuerdo paritario que se firmó quedó por debajo de los índices de inflación que estamos teniendo hoy y el gobierno no está reconociendo esto, tanto el provincial como el nacional no están reconociendo esto y nos están llevando a esta medida de fuerza por el incumplimiento por parte de ello y por negar una realidad que realmente hoy estamos atravesando no solamente los trabajadores docentes, sino el conjunto de los trabajadores en el país. Hay otros que están peleando puestos de trabajo, hay otros que están peleando la mantención de sus puestos de trabajo en fábricas que están cerrando, en comercios que están cerrando, y bueno, han quedado todos los acuerdos paritarios por debajo y hay una incertidumbre muy importante en el trabajador. Y a nosotros se nos suma que sí o sí necesitamos el presupuesto necesario para sostener la escuela pública y esto no nos está ocurriendo. De hecho, estamos pidiendo un aumento, una nueva ley de financiamiento educativo que aumente el presupuesto, estamos en un 6%, es algo que habíamos logrado, el sector docente que sirvió en su momento, pero hoy estamos necesitando que esa ley llegue al 8 o 10% del PBI. Y esto es lo que estamos reclamando también, lo hemos llevado a las cámaras legislativas como proyecto de ley el año pasado, lo insistimos este año y también le estamos pidiendo al gobierno nacional que lo tome y que lo empiece a trabajar y que nos convoca a debatir también este tema. Pero bueno, no estamos teniendo ningún tipo de... ¿Qué respuesta? ¿Tienen algo de respuesta del paro anterior? ¿Pasó algo hasta hoy? Lo que pasa, lo único que está pasando es que crece el descontento en el sector. Nada más. Se va sumando día a día, cada vez más compañeros están haciendo las medidas de fuerza porque su realidad lo lleva a eso. Sí, el último paro fue con las escuelas privadas también. Sí, sí, el último paro fue que llegamos al 90% y sabemos que mañana vamos a estar igual, en un 90% también. No estamos teniendo respuesta. De hecho, hemos estado teniendo actitudes que también... O hay una actitud por parte del gobierno nacional y provincial de negarnos la posibilidad y de negar la realidad que estamos describiendo y decir que acá no pasa nada, que estamos bien y que no es necesaria la repertura salarial de esta comisión técnica. Pero por otro lado, vemos la situación de los edificios, por otro lado, vamos al mercado, vamos a comprar como trabajadores en lo que necesitamos para vivir dignamente y no nos alcanza. Y yo repito, no es exclusivo del sector docente. Hoy todo el asalariado, todo el trabajador está en la misma situación porque hay una pérdida del poder de consumo que teníamos, del poder adquisitivo que tenía nuestro salario, que viene decayendo en estos últimos 8 o 9 meses, cayó muchísimo. Y eso nos lleva a las medidas de fuerza. De hecho, también se está tratando de decir que esto es una interna sindical, pero es mentira. Nosotros venimos de una marcha federal donde confluimos muchos sectores de diferentes sectores del trabajo, de organizaciones sociales, todos estamos, en realidad, charlando día a día con el resto de los gremios de la CGT. Hay espacios comunes que tenemos. Hay una unión, ¿no? Hay una unión. En Tandil tenemos una intersindical. Sí, hay una intersindical. Y ahí estamos todos los sectores, o sea, tanto de la CTA, de la CGT, y ahí discutimos los temas de los trabajadores. Creo que siempre que hay una medida, duele la medida y se busca de alguna manera sacarle legitimidad y se buscan chicanas políticas, se buscan ponerle condimentos que no tienen. Nuestro planteo es muy claro, necesitamos la reapertura paritaria en todas las provincias, necesitamos que se incorporen los fondos necesarios para educación, que se mantenga lo acordado, que se cuide en la fuente de trabajo, porque tenemos compañeros trabajadores del programa de política socioeducativa que todavía están, lo último que cobraron fue en julio, algunos casos de coros y orquesta que no tenemos en Tandil, pero sí hay por todo el país o en otras regiones del país. Están suspendidos, ellos todavía no cobraron, no les formaron ni contrato. De hecho se vienen manifestando toda la semana alguna expresión en diferentes lugares, hemos ido a la plata con los compañeros de política socioeducativa, se ha ido al Ministerio de Educación a nivel nacional, se han hecho muchas actuaciones en función de esto, pero no estamos recibiendo la respuesta que necesitamos. Y por otro lado se nos pone en el centro de escena como que somos el producto de este cambio que ellos mismos han asumido, proponen tanto en su campaña como hoy en día y ahora adelante, pero no estamos siendo atendidos como tenemos que ser atendidos. Y nos han puesto en un lugar bastante complejo porque es como que la responsabilidad es nuestra del cambio educativo y también es parte de, sin financiamiento, sin políticas activas en educación, no hay cambio posible en la enseñanza. No, es todo, va de la mano, de las dos partes. El presupuesto es necesario porque la escuela pública tiene esa característica. Nosotros, aparte que cambió también nuestra tasa, se está complejizando más, día a día se está complejizando más porque también estamos en las escuelas absorbiendo las demandas que tenemos de necesidades sociales, el comedor, por ejemplo, hay más pibes en los comedores. Hay más chicos, ¿no? Hay más chicos que requieren útiles que antes no pedían. No tenemos libros. El Conectar Igualdad se suspendió también. O sea, hay un montón de elementos que hacían el fortalecimiento de la educación que no están. Esto es lamentable. El tema de los libros este año fue muy importante. ¿No hubo libros en las escuelas con el aumento de los manuales y de los libros que se dio? Sí, nosotros, a principios de año, una maestra, una compañera, nos expresaba que ella estaba muy preocupada porque decía, de un curso de 25, a principios de año ya habían ido, en marzo habían ido 5 padres a ver si podían recibir algún manual, algún libro. Y no los tenían. Pero también esa compañera se sorprendía porque era la primera vez en mucho tiempo que le pasaba. Sí. También porque... Aumentó muchísimo. O sea, creo que hay una realidad en esto que hablábamos del trabajador, de todos los sectores del trabajo que también está en una situación de que su salario no le alcanza o perdió su fuente de trabajo. Y esto genera y en las escuelas se empieza a sentir porque los hijos de los trabajadores van a la escuela. Bien. Y en ese lugar es donde nosotros empezamos a recibir y la escuela tiene que estar preparada no solamente con el personal, que también nos está faltando personal, nos están faltando cargos, pero también con los presupuestos necesarios para sostener esas demandas. ¿Y cómo será esto vos? Porque también se habló de un aumento, ¿no?, en el horario de escolaridad en algunos sectores. Sí. Sin arreglar el tema de los sueldos. ¿Cómo se da? Sí, ahí en realidad este programa es jornada extendida que se lanzó. Miren, justo nosotros venimos recién de ver una convocatoria que se hace para cubrir unos cargos. ¿Para acá, para Tandiles también? Tandil, sí. Son cinco distritos que se tomaron. De los dos que recuerdo, Espinamar y Tandil y Campana, creo que es el otro, y de otros no lo recuerdo, que se tomaron como experiencias vivas. En realidad no es nada nuevo, es algo que ya se venía haciendo, que es esto de programa de la política socioeducativa de CAI y CAI y Patios Abiertos y otras expresiones, que se van a utilizar esos recursos y se amplía en algunas escuelas. Por ejemplo, escuelas que tenían CAI ahora le van a incorporar CAI, y escuelas que tenían nada más que CAI, que es de secundaria, y al lado había una escuela primaria, le incorporan el CAI. Esto es lo que se está haciendo. Y van a hacer, sale desde el mismo lugar, de política socioeducativa, ya ha sido una convocatoria que se está incorporando, se está pidiendo que se ofrezcan los docentes, se seleccionan proyectos, todo, pero no es que la escuela, vamos a tener más carga horaria, son actividades que se van a hacer, que ya se venían haciendo en muchas escuelas, los sábados, los días de semana, con cargos específicos como el maestro articulador, el maestro de apoyo, que pertenecía a estos programas que estamos hablando, y de los cuales están sin cobrar desde julio. Claro, claro. Esto también es así. ¿No estaría bueno solucionar el tema de base antes, que esto también está bueno porque ayuda a los chicos? Las dos cosas están buenas. Lo que falta seriedad por parte del gobierno de la provincia, de poner los fondos que se necesita para que eso sea, que trabajen normalmente. Todo lo que sume hoy a los chicos y a las chicas, o sea, a los alumnos para poder desarrollar y para poder enriquecerse más en su tarea pedagógica, artística o de contención en lo que tiene que ver con distintas disciplinas que se pueden llegar a plantear en estos proyectos, porque no es la escuela tradicional, formal. Tienen la característica de educación no formal, con talleres, con diferentes actividades por grupo. Todo sirve, todo, la verdad que siempre es bueno. De hecho, nosotros cuando se originaron los programas CAI y CAF, lo celebramos en la llegada porque son muy buenos programas. De hecho, no se sabe mucho, pero la historia de estos programas, tanto de Patios Abiertos, tienen mayoritariamente, el proyecto iniciales fueron en Brasil, en los años 90, en los años donde realmente Brasil estaba atravesando una situación problemática y yo tuve la posibilidad de conocerlos, esos espacios, y la verdad que era interesante, porque en esos momentos que estaban atravesando y en las comunidades que estaban insertas, ya con que los chicos tuviesen más tiempo en la escuela, fundamental porque los sacaban de la situación de violencia que estaban los pibes. Y aparte, todo lo que aportaban a la educación y a aumentar más la posibilidad del universo educativo. Y son proyectos muy interesantes. Ahora, todo proyecto interesante y bueno, tiene que tener una política activa y fondos. Si todavía no depositan los fondos de este año, o sea, estos programas se sostienen por el aporte de los talleristas. Porque no llegan los recursos como tenían que llegar o como deben llegar, como tendrían que haber llegado. Claro, es algo que imponen y que por ahí se da. Son muchos títulos, muchos eslogans y la realidad nos muestra otra cosa. Pero repito, nosotros celebramos que también se tome Tandil y que se hagan estos cargos, porque si hay algo que nos vamos a encargar también como SUTEBA es de que lleguen los fondos. Y sabemos que es más, nosotros estamos en reuniones permanentes con los trabajadores de políticas socioeducativas y siempre apostamos a enriquecer los programas y es algo que tiene que ver con la escuela pública para nosotros también. Y es una bandera que llevamos desde hace 30 años, estamos cumpliendo como sindicato, como SUTEBA y siempre vamos a estar con eso. Sí, pero lo bueno es que se dé como corresponde y que comience y perdure, ¿no? No que por falta de fondos y por sueldos no pagos o por aumentos que no se dan, se tenga que cortar al poco. Lo que pasa es que no se cortan porque los trabajadores siguen yendo. Claro, ese sí. El maestro de vocación inocente va. Yo creo que no se aprovecha eso, que se tiene talleristas, que se tiene trabajadores que lo hacen por convencimiento, porque tampoco monetariamente les significa mucho, pero sí es importante el compromiso que asumen. O sea, cobraron hace unos meses, cobraron dos meses atrás, cobraron recién lo que les adeodaban desde diciembre. Y no cortaron, no se cortó. Los CAI y los CAI siguieron trabajando y estos trabajadores siguieron yendo porque creen en ese proyecto. Yo creo que están, o sea, si hubiese un sinceramiento por parte del gobierno provincial de decir, bueno, o lo sostenemos o no lo queremos, bueno, el debate sería otro, pero acá te dicen que se quiere pero no se pone en los fondos necesarios y se deposita a todos los trabajadores. Yo creo que no aprovecha eso, que tiene trabajadores que están comprometidos con la tarea. Bien. Hugo, ¿cómo ves esto? Si no se puede abrir diálogo, si no tienen una respuesta, ¿cómo sigue? Y lo vemos lamentablemente mal, en mayor conflictividad lo vemos, porque realmente hoy, la verdad, nosotros no queremos estar en este lugar. Yo no quisiera estar diciendo esto acá, quisiera estar diciendo otra cosa, y no sé, hablando de proyectos educativos, de lo que queremos, mostrando lo que hacen las escuelas públicas, pero digo, la realidad es que cada vez estamos entrando en una conflictividad más aguda, se nos escucha cada vez menos, y se habla de diálogo, y el diálogo no existe porque realmente no te convoca, y cuando te convocan, te escuchan y no te dan ningún tipo de propuesta, y por los medios te anticipan el no, o te convocan al diálogo y te están diciendo por los medios que no. Por los medios. Sí, sí, y realmente sabemos que también, yo repito, no somos el único sector de trabajadores que está complejo, y vemos que todo va a concluir realmente, y necesariamente para el sector del trabajo, a una medida de fuerza nacional. Creo que estamos en vísperas del paro nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Que es lamentable para nosotros, no es que nosotros queremos parar y queremos estar en la calle, nosotros queremos estar debatiendo lo que tenemos que debatir para el interior, y para poder generar nosotros cada vez mejor formación en nuestros trabajadores, formarnos nosotros, apuntalar otros espacios, pero hoy la realidad nos está llevando a esto. Y esto le pasa a todo el mundo del trabajo, y creo que el camino va a ser el paro nacional, porque también el resto de organizaciones sindicales están viendo lo mismo. La marcha federal que pasó hace menos de 20 días, fue una demostración importante, fue una demostración importante del descontento que tenemos los sectores del trabajo, los sectores sociales, que son los que están atendiendo también la realidad día a día, porque esas organizaciones que se movilizan son los que atienden a los pibes en los barrios, o a las familias cuando pierden su trabajo, o cuando quedaron en la calle porque fueron desalojadas, porque no pueden pagar un alquiler, o porque ya no tienen los recursos para sostenerse. Para comer, ¿no? Y esta es la realidad. Hoy en Buenos Aires ya había una marcha importante, y una campa de más de 400 carpas por el tema de los tarifazos, que es otro de los elementos que está en juego, y el gobierno no lo quiere ver, y eso también nos afecta a los trabajadores. Todavía no pagamos. No, no. Pero cuando lleguen las boletas... Acá todavía no llegó, y la luz, ni siquiera hubo audiencia pública. No hubo audiencia pública, las audiencias que se plantearon en el caso del gas tampoco fueron muy legítimas porque hubo gente que no pudo expresarse, o se centralizaron en Buenos Aires o en algunos lugares de la provincia, pero quedaron muchos sectores afuera. Y todo hace pensar que realmente ellos quieren avanzar, acá hay un gobierno nacional que marca la directiva en el marco provincial también hacia la justa y cada vez más ajuste. Y los trabajadores reaccionamos porque no podemos permitir eso. Yo creo que hay que mirar nuestra realidad, hay que salir, ver el centro de Tandil, ir al parque industrial de Tandil, ver los compañeros de Simpal ahí. Es lamentable, una fábrica modelo, una fábrica modelo, porque las instalaciones de esas fábricas son de muchísima inversión y sin embargo están paradas, y los trabajadores en la calle, sin saber qué va a pasar con ellos, sin cobrar. Y después uno recorre, ve como día a día se están cayendo cada vez más trabajadores y eso hace que la conflictividad crezca, lamentablemente es así. Sí, lamentablemente sí. Bueno, entonces mañana paro docente, colegios privados y públicos, ¿no? Mañana sí, paro nacional de la docencia en el país, y sí, tanto el sector privado como el sector público y todas las entidades nacionales. Nosotros pertenecemos a Ceteras, pero el resto de entidades nacionales que aglutinan otros gremios docentes también van a estar parando, porque esta es la realidad que vemos todos, ¿no? Bien, y se van a movilizar. Nos movilizamos mañana, sí, porque, bueno, la característica de los paros nuestros siempre son activos también y queremos. Mañana tenemos un elemento que yo no nombré, pero se nos congeló la... se liberó, se nos cerró la causa Fuente Alba II en el tribunal de Neuquén, que es lamentable porque se asesinó un maestro por protestar y no se está cumpliendo con la justicia, no está a la altura de las circunstancias, y liberó a quienes tendría que realmente condenarlos, los está liberando, y que también eso nos golpea mucho como sector, porque es una pelea que venimos con hace mucho tiempo, habíamos avanzado mucho en responsables materiales y, bueno, cuando llegamos a la responsabilidad intelectual y política ahí se nos cerraron todas las posibilidades y la justicia actuó a favor de los poderosos y no del trabajador. Así que mañana también se movilizan por eso. Mañana es parte de los reclamos también, sí, porque es lamentable que haya sucedido esto. Bien, bueno, muchas gracias Hugo y esperemos que se pueda abrir un diálogo, ¿no? Sí, nosotros también esperamos lo mismo, pero ojalá, ojalá que se entienda que este no es el camino para los trabajadores, ni para la escuela pública, ni para el Estado, porque la salud pública también mañana va a estar parada porque también paran los restos de las casas. Sí, 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 paran. Gracias Hugo. No, gracias. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.